Ese vestido azul que tiene, esa dulzura impaciente Esa locura que me tiene enamorado, tú déjame soñar contigo Y quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me beses Y quiero que me des cariño, si es que no quiero que te marches Hazme el favor y quédate aquí conmigo En que el otoño me huele a ti, en el invierno me hace sentir Ay vida mía, si tú quisieras y yo pudiera, me quedo aquí La primavera de tu mirada, llega mi flor a mi despertar En el verano me das calor, me das el fuego de tu mirada Ya llamo, te voy a amar Quédate, quiero todo el año Quédate tú, a mi laito un año más Me dibujaré en un paraíso y solo no Tú dame de la mano corazón, yo quiero despertarme con tu amor Y quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me beses Quiero que me des cariño, si es que no quiero que te manche Hazme el favor y quédate Es que el otoño me huele a ti, en el invierno me hace sentir Ay vida mía, si tú quisieras y yo pudiera, me quedo aquí La primavera de tu mirada, llega mi flor a mi despertar En el verano me da calor, me das el fuego de tu mirada Ya llamo, te voy a amar Y quiero amarte despacito, esta noche hace frío y necesito que me beses Y quiero que me des cariño, si es que no quiero que te manche Hazme el favor y quédate Y quiero amarte despacito, esta noche hace frío y necesito que me beses Y quiero que me des cariño, si es que no quiero que te manche Hazme el favor y quédate Y quiero que me des cariño, si es que no quiero que te manche Hazme el favor y quédate aquí conmigo Yo quiero amarte despacito, yo quiero amarte despacito Porque esta noche hace frío y necesito tu cariño Yo quiero amarte despacito, despacito Y necesito tu cariño, si es que no quiero que te manche Hazme el favor y quédate aquí conmigo